Buenas gente, estamos otro día en el canal y gracias a algunos amigos hemos conseguido esta ubicación que está en una parte de la isla y tal, bastante difícil de acceder, aquí sí que nos ha costado, pero bueno. La casa, al parecer, por lo que hemos visto nada más entrar, está bastante intacta y está un poco, digamos, derrumbada en alguna parte, pero creo que podríamos ver algo guay e interesante, así que nada, vamos a investigar un poco. Y por aquí ya, de lo poco que vemos en la entrada, hay muebles allí al fondo y alguna que otra cosa, pero bueno, tampoco es que haya la gran cosa, pero ya es más que otros sitios. Por lo menos aquí se han entrado, han respetado lo que era un poco la casa y tal. Mira chaval, una lámpara que está allá más hecha mierda que esa, ¿sabes qué? De araña. Sí, era de araña, era. Mira, se muerde. Esta es más, ¿no? Esta es una, y una lidriera que supongo que sería de las puertas, por ahí que tuvieran cristaliz y nada. Como vemos, esto sí está todo desvalijado entero, se me han llevado absolutamente todo, pero bueno. El cristalón partido, como bien se observa ahí. Aquí lo único que queda es esta sojera, que está toda ruta. Aquí hay algunos botes de, supongo que de conservas de algo, pero es tan vacío. Supongo que esto sería la despensa, bol. Este sería el comedor, digo yo. Esto parece una alacena de algo de... Especies. No sé, o de dinero, o de las divisiones de los cajones, para dinero o algo así. O para documentación. Sí. ¿Documentación o documento? Para documentos. En el paso del tiempo, en todas las unidades, todo lo que hay. Aunque hay parte que lo han prestado, hace poco. Otro de barrios. Bueno, lo que hay es que no vale mucho, entonces por eso lo han dejado. En esto para poner las plantillas. Ahí que tenemos esta zona. Y ahora que se ve toda la ciudad. Vamos a hacer primero aquí. Pasa si quieres. Esto parece ser la cocina. Aquí hay algo que parece un patio. Queda un montón de cristales. Esto se ha hundido entero aquí. Esto se ha hundido, pero de campeón. Esto parece en su día lo que llevaba una máquina de coser encima, ¿sabes? En su momento fue en escritoria. ¿Ves? Con las cosas de contabilidad o eso. Y aquí escribías y después cogías luego los utensilios abajo. Cuidado. Y aquí poco más, se cayó encima de cosas. Aquí había unas mesas o tal. Se ha hundido todo encima. Por aquí está cerrado. Pues vamos por aquí. Son de la típica formica esta que se le llama, que es contra chapa de que le ha llovido encima. Pues nada, la cocina no es que sea la gran cosa, pero bueno. Por aquí tenemos un buen elefito. Bueno, vale. Es un armarito debajo de la escalera para guardar. Dios, el ruido, ¿no? De que os han cantado. Está todo sin bombillas. ¿Y aquí qué? Ah, vale. Esto es un baño. Sí, nada ya no tiene nada. Bueno. Espera a la cortina, a ver. Joder. Qué manguardista. Super manguardista. Fkrafty. ¿Qué? Mira, sigue habiendo puertas, sigue habiendo algo. Buah, esta habitación se la han llevado lo que hubiera, se la han llevado. ¿Será? Nunca lo sé. ¿Un cuadrito? ¿Un cuadrucho? Aquí esto parece, no sé qué parece. Una zona con otro escritorio o algo. Ay, ¿qué es esto? El columpio. Creo, ¿eh? Por aquí nada, todo está vacío. Mira esto, qué guay. Para poner las velas, eran candelabros que ya venían incluidos en el mueble. Qué curioso. Este tenis. 21K, 22K. Esto parece para matricular, ¿no? Son como sellos, ¿no? De... O sea, es para hacer... No sé, hay un montonado. Y de abajo... Más... Más... Hasta el 50. Bueno, la verdad es que todo por dentro está bastante fortificado. Mirad eso. Pero, a ver, para enterarlo, la ventana es por alguna parte. Pero se ve que lleva abandonado tiempo. ¿Qué es lo que coño es, tío? Ah, son como... Carletes, ¿no? O... Hostia, mira. Mira las fotos. Se ve. Aquí hay un monton de carletes de estos. Parecen... De estos de... De revelanzas. Mirad, tío. Es como una casa antigua o... Es una casa antigua. Como de madera. Y está un señor ahí bebiendo café. En 1969. 30 de diciembre. Aquí hay una. ¿Voy a abrir? Mira, Armin limpió esto para ver lo que había. No somos los primeros en entrar. No sé qué coño es. Parece un caballo o un... Es una mierda de tejer. Sí, es de tejer. Pondrá algo, la edad, o algo, el tim... ¿Sabe la fecha? No. Mira, voy a abrir. ¿Qué bonito? Esta no se vea en yoga. No, no. Por aquí no ha dado la cabrón, chaval, parece. Se habrán llevado cosas, pero... Mira, tío, lo rompieron entero, tío, una patada. Es un cuartucho, un cuartoscuro. De una... Un cuartucho, un cuartoscuro. ¿No hay grupos? ¿Cómo es un altmark? Mira el techo aquí, tío. Esto aquí es un muero, un tocador, parece algo así. Mira, esto era para lavarse la cara, ¿sabes? Y esto es de mal por todo No quiero tocar nada Que no quiero romperlo Que así el siguiente que venga puede gozar De dicho placer como nosotros Cuidado no se vaya a caer Mira, pues qué interesante esto El somier, cómo era Era como muelles He salido por aquí, lo no sé Vale, aquí esto No sé muy bien qué es Pero a lo mejor en su día fueron unos estantes Para algo Por aquí hay más ¿Esto qué es? Una cuna, una cuna Una cuna, el somier Y las dos partes de la cuna El cabecero inferior y el posterior Anterior y posterior Y esto era para las baldas Joder, tío Y esto era otro gano Solo un timbre ¿Qué? Solo como un timbre ¿Un timbre? ¿Tú sabes este interruptor que tenemos ahí? ¿En la cocina? Sí En casa No sé, yo no he oído nada Vale señores Hemos bajado a la parte baja de la casa Y estamos como en una especie de garaje Que por lo que veis está lleno de Si olierais esto Huele a aceite Huele a mecánico Barril ¿Ves? Ese aceite que parece bastante nuevo Entre comillas Ese bote Hemos visto un calendario del 2007 Y la verdad que eso quiere decir Que por lo menos aquí Tuvo que vivir alguien un poco después Mirad eso Eso se conecta a un arado Pues eso debe de tener Por lo menos eso tiene que ser del 1960 Por lo menos tiene 50 años O 60 Así tal cual Por lo que veo yo Parece por lo menos de los 60 Mira esto, tío Hay un montón de botellas antiguas Farmacia Alcohol Mira dónde venía el alcohol, tío Esto no sé qué es, la verdad Esto parece De un farolillo para colgar una velita o algo Dios, mira este, tío Mira esto A saber qué será para que ponga ese símbolo Es como en polvo, tío Se ve bien en la cámara ¿Sabes qué? Esto que seguramente tuviera una función Tío, ¿sabes qué es esto? Un tirador de las cadenas de antes Que las cadenas, las cisternas de los baños antes estaban encima Y tirabas de esto de una cadenita Pues es de porcelana Y caía el agua Se llamaba cisterna por sus... Por gravedad ¿Tú ves? Sí No sé para qué son, pero... No sé Mamacet Impresionante Está bastante... parece una gincana esto A ver la máquina Esto es para hacer agujeros a la tierra y planta O sea que seguramente la persona que vivía aquí tenía... Se dedicaba a la agricultura Pero bueno, lo más normal en sitios de campo Pues eso, gente, que si os ha gustado esta casa Y os ha parecido una buena ubicación para poder hacer una invocación De lo que dejéis en los comentarios Aunque yo me sé... ¿Estás poniendo cómodo en la cama? Sí Dilo en cámara, es cómoda Sí, sí, se le pone ese colchón Un saco Pues eso lo he dicho Si queréis que vengamos aquí a hacer una invocación Ya sea bien de interés Buscando paranormal O si preferís algo más rollo demoníaco O algo así Dejadlo en los comentarios O bien al Instagram por privado Y nada, ya sabéis que yo siempre intento Haceros un poco de caso E intento ver las ubicaciones que me decís y tal Y nada, que en breve os iré a Galicia A grabar otros vídeos al paz Así que nada Pronto tendréis material guay en el canal Y nada Y a ver si os gusta esta expedición que hemos hecho Un saludo y gracias otro día más por estar aquí